Hola, yo soy Dani Shak, y yo, Sebas Arias, y esto es Datos para la Gente. Este fin de semana, la región del Ariari fue epicentro de importantes anuncios. En Fuente de Oro, la urbanización La Morena avanza a muy buen ritmo. Después de 20 años, este municipio finalmente tendrá un proyecto de vivienda digna para los ciudadanos. Serán 207 casas nuevas para los metenses. En San Martín ya inició la construcción del complejo deportivo. Este escenario tendrá piscinas semiolímpicas, canchas múltiples, pistas de atletismo y patinaje, senderos ecológicos, entre otros, como lo merecen los sanmartineros. Y en El Castillo, muy pronto estará en funcionamiento una de las estaciones de policía más modernas del Meta. Un elefante más que acabamos en el gobierno al servicio de la gente. Además, recibirá una inversión de 17 mil millones de pesos para su renovación urbana, el mejoramiento de complejos deportivos y escenarios turísticos. Recuerde seguir conectados con Datos para la Gente.